Donde el cielo hace cruz con la estrella del sur Me enseñaste a crecer y a reír Antes era un cardón sin perfume ni flor Y llegaste y me puse a reír No me digas entonces que vas a partir Pues te llevas la vida de mí Deja un poco de luz No me arranques lo azul De este cielo que hicimos los dos Si a mi lado no estás Con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol Para mi corazón Has dejado al decir que te vas Vuelvo a mi guitarra Dulce compañera Su voz de niebla sabrá Que no puede morir Este amor que hay en mí Deja un poco de luz al partir Si me amaste y te amé Ya no hay más que decir Tú te vas y yo quedo a morir Solitario es el sol De una herida de una herida de amor ¿Dónde iré con mi espina llorar? Si a mi lado no estás Con tu risa de pan Dulces sueños de mi despertar Triste tarde sin sol Triste tarde sin sol Para mi corazón Has dejado al decir que te vas No me digas por qué Ni me digas por quién Yo prefiero tu adiós nada más Cuánta sombra vendrá Cuánta noche andaré Deja un poco de luz Si te vas Si me amaste y te amé Ya no hay más que decir Tú te vas y yo quedo a morir Vuelvo a mi guitarra Dulce compañera Su voz de niebla sabrá Que no puede morir Este amor que hay en mí Deja un poco de luz Si te vas Si me amaste y te amé Ya no hay más que decir Tú te vas Y yo quedo a morir Tú te vas Tú te vas Tú te vas